A principios del mes de julio se realizó importante encuentro de agricultores de la zona con una jornada de capacitación y entrega de incentivo para pequeños agricultores de Licantén. Al respecto de la actividad, la gobernadora provincial de Curicó, Isabel Margarita Garcés, presente en la actividad, destacó lo siguiente. Bueno, muy contenta una vez más de estar acá en la costa entregando incentivos porque de verdad que a uno le satisface ver a los pequeños agricultores con el esfuerzo que hacen para poder tener sus pequeñas huertas. También el tema que les ha costado tener iniciación de actividades porque no tenían las capacitaciones, no tenían las capacidades muchas veces para poder hacerlo. Y hoy día y gracias a estos recursos que se les están entregando, ellos van a poder iniciar un negocio o van a poder iniciar alguna producción que les sirva para el futuro de ellos y para la familia. Especialmente lo que uno ve en todos estos pequeños agricultores es el esfuerzo por la familia porque así van surgiendo y ellos, por eso les decía yo, ellos son quienes nos ayudan a crecer en el país. Y esta ha sido una propuesta del presidente Sebastián Piñera desde el inicio. A nivel local, el jefe técnico de Prodesal y Cantén, Cristian Godoy, destacó la importancia de esta actividad. Así es Eduardo, la verdad es que muy contento porque la asistencia ha sido muy buena y por nuestra parte agradecido porque los beneficiarios son 82 usuarios, lo que no es menor tomando en cuenta que tenemos un módulo de 159. Por ende, que el beneficio de 8 millones lleguen a nuestra comuna habla muy bien de nuestros agricultores que van a poder mejorar sus sistemas productivos utilizando esto para la compra de insumos agrícolas. Un positivo balance de la jornada de capacitación y entrega de incentivos para usuarios de Prodesal y Cantén hizo Roberto Rivera, jefe Área Intap y Cantén. Mire, como ha sido la tónica, las expectativas se han superado y cuando se superan las expectativas eso implica una satisfacción total. Y esta satisfacción tiene que ver con quienes hemos estado a la cabeza organizando este evento que ha implicado tanto trabajo, pero también con la satisfacción de quienes son nuestro público objetivo, que son nuestros pequeños agricultores y dentro de ellos los más vulnerables. Esta actividad estaba enfocada para los Prodesales del segmento más vulnerable que tenemos, los más chiquititos de los pequeñitos, aquellos que necesitan el especial atención del Estado con programas que están especialmente diseñados para ellos y con presupuestos que responden exclusivamente a las necesidades que estas personas tienen. Puntualmente, en el caso de esta actividad, se ha dispuesto precisamente de un programa Prodesal, presupuestos de este programa para traer capacitaciones en asuntos que tienen que ver con gestión, con levantar el vuelo como pequeños empresarios agrícolas. Dado eso, a eso responde el que hubiésemos incluido la exposición del servicio de impuestos internos en primera instancia, que básicamente tuvo un gran impacto. Los agricultores que ya me han comentado me han dicho que tenían una imagen totalmente distinta del servicio de impuestos internos, una imagen bastante negativa, y esa imagen ha quedado plasmada en una situación totalmente distinta en esta jornada. También hemos tenido la exposición muy interesante de CONAF, que tiene todo un tema respecto del manejo del bosque nativo y los instrumentos que tiene el Estado para financiar a aquellas personas que, en lugar de cortar sus árboles, decidan mantenerlos. El Estado tiene instrumentos financieros para financiar la mantención del bosque nativo y con esto básicamente le ofrecemos una alternativa a esa persona que, por necesidad, sabemos que no son criminales ambientales, sino que por necesidad se ven forzados a cortar un roble, a cortar un árbol nativo y llevarlo hasta el horno de carbón. Básicamente lo que estamos haciendo es decirle al agricultor, a las personas de campo, señores, no es la única alternativa, nosotros les proponemos esta otra. En lugar de ser una verdadera inquisición, que llegue con aplicación de reglas y multas y otros, hemos querido tomar el camino de ofrecer alternativas. En lo anecdótico, Román Pávez López, alcalde de la vecina comuna de Bichuquén, nos contó de los inconvenientes que tuvo la delegación de agricultores, beneficiarios de INDAP, para llegar a destino, para llegar a Alicantén, a esta importante jornada de capacitación. Nosotros, justamente, Bichuquén, sabemos que es una comuna dispersa y que los caminos no tenemos pavimento, en donde con estos días nublados y lluviosos, se han puesto resbaladísos, y es por lo mismo que nosotros al jefe de área de INDAP le propusimos que mandara microchica y mandara un bus. Entonces, nosotros conocemos la zona y, por favor, cuando le decimos algo es porque va en beneficio de los agricultores, que no nada en contra de la corriente. Eso es. LICANTEN. Mejor para ti.